Buenas tardes a todos los periodistas, vamos a iniciar una rueda de prensa con los ministros que estarán durante la próxima semana en la visita de Estado que realizará el presidente Iván Duque a Corea. Empezamos con la ministra de Comercio. Gracias, buenas tardes para todos. Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, nuestra agenda se va a centrar en cuatro ejes. El primero, comercio exterior. El segundo, inversión. El tercer, emprendimiento e innovación. Y el cuarto, turismo. A partir de la suscripción de nuestro acuerdo comercial entre Colombia y Corea, desde el 2016, nuestras exportaciones han aumentado un 9% anual. Y esas exportaciones se han concentrado en productos primarios, en café, en banano, en desechos de cobre. Y hemos identificado nuevas oportunidades para las exportaciones colombianas, particularmente en aceites, productos de confitería y chocolates, frutas frescas y procesados, industria audiovisual y videojuegos, artículos de aseo, cosmética, confecciones y manufacturas de cuero. Estamos trabajando, además, en este momento, en admisibilidad de productos como el limón Tahiti y en carne de cerdo. Y ya están ingresando productos como pitaya y aguacate. Entonces, nuestra concentración va a estar en el acceso de estos bienes al mercado coreano. En segundo lugar, en relación con inversión, con base en nuestra estrategia de relocalización y nearshoring, liderada por ProColombia, hemos segmentado 27 compañías coreanas y estamos en revisión de posibilidades de inversión en los siguientes sectores. Energía, agroindustria, metalmecánica, telecomunicaciones, industrias farmacéuticas, autopartes y cosméticas. Y adicionalmente, nos vamos a concentrar en atraer inversiones en nuestra industria 4.0 y servicios basados en el conocimiento. Vamos, por supuesto, a explicar nuestro régimen de mega inversiones, estímulos a la inversión destinada a exportaciones de Plan Vallejo. Y, por supuesto, mirar cómo podemos aumentar ese nivel de exportación. En relación con emprendimiento e innovación, vamos a suscribir un memorando de entendimiento con el Ministerio de Pequeñas y Medianas Empresas y Startups de Corea, con dos objetivos principalmente. El primero es toda la transferencia de conocimiento y asistencia técnica para la incorporación de tecnología e intercambio de experiencias y buenas prácticas. Y el segundo, la participación en ferias y exhibiciones para pymes y startups colombianas en Corea. Y, por último, en relación con turismo, vamos a concentrarnos en las herramientas tecnológicas para administrar información de turismo y optimizar plataformas con las que promocionamos a Colombia. Y, en segundo lugar, vamos a ver la posibilidad de acceder a mecanismos que permitan transferencia de conocimiento relacionado con herramientas digitales, ordenamiento territorial, planificación, turismo asequible y administración de riesgo. Por último, quisiéramos mencionar que vamos a lanzar el Consejo Empresarial Colombiano Corea-Colombia, con el propósito fundamental de consolidar a Colombia como un hub empresarial en América Latina. Y tendremos un encuentro empresarial con los empresarios que nos acompañan en esta misión, con sectores de agroindustria, salud, cosméticos, videojuegos, químicos y moda. Ahora el Ministro de Salud, Fernando Ruiz. Ministro. Bueno, muy buenas tardes. La Agenda de Salud se va a concretar fundamentalmente en la firma de un acuerdo entre países y dos nombrandos de entendimiento. El acuerdo entre países fundamentalmente se va a llevar a cabo en un acuerdo de cooperación entre Colombia y Corea en áreas de investigación e innovación en temas de salud, lo cual incluye todos los temas hospitalarios, incluso la investigación e innovación en temas de vacunas y en otros temas también muy relevantes. Esta se va a llevar a cabo un acuerdo también con el Instituto Internacional de Producción de Vacunas, el IBI, que tiene ese organismo internacional con sede en la República de Corea y dentro del área de producción de vacunas vamos a estar trabajando con al menos dos empresas coreanas, BK, BK, Bioscience y con la empresa Daewoo Vaccines y probablemente con Samsung Vaccines también. Bien, son visitas para explorar las posibilidades de intercambio de producción, de generación de conocimiento en vacunas y transferencia tecnológica hacia el país. Por otro lado, vamos a estar haciendo una agenda muy fuerte en un tema también muy importante para el país, que es el tema de cáncer. Vamos a visitar el National Cancer Center de Corea, la sede de la Universidad Nacional de Seúl, que es un centro de cáncer de los mayores reputados del mundo, por eso vamos a estar en compañía de la gente del Instituto Nacional de Cancerología, de otras instituciones del sector de cáncer, de que trabajan en cáncer para poder avanzar y generar acuerdos y convenios en ese sector. Y por último, vamos a tener visitas, reuniones con el señor ministro de Salud de Corea para discutir los temas bilaterales, las posibilidades de cooperación y diferentes posibilidades de apoyo en el sector salud. Esa es la agenda concreta en el sector salud, muy motivados y ya con una relación muy cimentada, como hemos visto la semana pasada, entre Corea y Colombia, donde ya hay acciones efectivas de intercambio y de donación por parte de la República de Corea. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Ahora el ministro de Medio Ambiente, Carlos Eduardo Correa. Bueno, muy buenas tardes. Nuestra agenda estará enfocada en la innovación y el desarrollo sostenible. Tendremos reuniones bilaterales con la ministra de Ambiente de Corea y con la enviada especial de cambio climático también de Corea. Ahí vamos a fortalecer nuestras relaciones, nuestras alianzas y también a reafirmar el convenio marco entre Corea y Colombia. Tendremos algunas reuniones especiales con el Fondo Verde del Clima que tiene su sede en Corea. Ahí vamos a estar revisando cuáles son los proyectos que vamos a trabajar a futuro en la agenda de sostenibilidad de Colombia, enfocadas en la carbono neutralidad, en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. También tendremos reunión bilateral con el Instituto de Crecimiento Verde donde estaremos revisando temas de innovación, de ciencia y tecnología. Y firmando también un memorando de entendimiento en diferentes acciones que estamos desarrollando y que esperamos poder sacar adelante en conjunto con el gobierno de Corea. Entre otras, economía circular, educación ambiental, calidad del aire, recurso hídrico y algunos otros temas que estaremos conversando durante la agenda. Será una agenda que busca seguir con estos desafíos que tiene Colombia en el marco del Acuerdo de París y por supuesto con el Plan Nacional de Desarrollo que estamos ya casi finalizando. Corea se ha distinguido siempre por sus estrategias de crecimiento limpio y ahí es donde vamos a trabajar de la mano con cada uno de estos institutos y sectores para poder este año planear no solamente la ejecución de los próximos meses, sino también todo el camino que nos espera a Glasgow en el marco del Acuerdo de París a la COP26. Ministro, muchísimas gracias. Vamos con el Ministro de Minas, Diego Mesa. Buenas tardes a todos. En el sector mire energético tenemos dos enfoques, uno de inversión y otro de cooperación técnica y cooperación financiera para cierre de brechas en materia energética. En materia de inversión vamos a estar explicándole a potenciales inversionistas el marco fiscal, regulatorio y comercial para energías renovables no convencionales, que aprobamos la ley de transición energética que complementa lo que se había hecho en los últimos tres años y tenemos una subasta que se va a estar adjudicando en octubre y tenemos varias empresas coreanas interesadas en participar en la subasta, como proveedores de las empresas que van a participar en esta nueva subasta que se adjudicará a finales del mes de octubre. Tenemos también la ronda Colombia 2021 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. También hay expresiones de interés para participar en esta ronda que se va a adjudicar en diciembre. Vamos a estar explicando el nuevo marco contractual para la ronda de la ANH. Y vamos también, muy importante, a hablar del lanzamiento de la hoja de ruta de hidrógeno. Corea se ha destacado como uno de los países que ha venido liderando la articulación a nivel internacional para ser uno de los principales importadores de hidrógeno verde. Y vamos a explicar cuál es el marco fiscal para atraer inversión y potencial de realizar pilotos en los próximos meses. La agenda de inversión la complementamos también hablando de movilidad sostenible. Colombia se ha convertido en el líder regional en América Latina en movilidad eléctrica. Vamos a estar visitando una de las empresas que hace vehículos eléctricos y fabrica también baterías para almacenamiento eléctrico, tanto en movilidad como en generación. Y en materia de cooperación, tenemos ya proyectos en Colombia, en Sucre, en Guajira, en Chocó, con energía renovable no convencional para el cierre de brechas. Y vamos a seguir afianzando los lazos tanto con el gobierno de Corea como con centros de pensamiento que también tienen disponibilidad financiera para apoyarnos en esta materia. Esa es la agenda del sector. Muchas gracias. Muchas gracias, ministros. Ahora el ministro de Agricultura, Rodolfo Osea. Bueno, muy buenas tardes a todos. En este viaje a Corea vamos a tener una agenda bilateral con autoridades de gobierno y también vamos a tener con el sector privado, con empresarios para la promoción de los productos agropecuarios. En los temas de gobierno vamos a trabajar en un memorando de entendimiento con el Ministerio de Agricultura donde se puede impulsar la transformación digital en la ruralidad colombiana y también poder continuar con las cooperaciones que ya a través de COICA y otras agencias del gobierno coreano se viene dando a la agricultura en Colombia y que ha permitido que nosotros podamos abrir cada vez mayores admisibilidades para poder exportar nuestros productos. En el mes de marzo logramos la admisibilidad del aguacate haz y en junio hicimos la primera exportación de 1.5 toneladas de aguacate haz a Corea y continuaremos afianzando ese trabajo. Como lo dijo la señora Ministra de Comercio, la doctora Jimena Lombana, estaremos trabajando en equipo para lograr avanzar en la admisibilidad de carne porcina y también de Lima, Tahití, pero pidiéndole a PQA, que es la autoridad sanitaria coreana, que podamos trabajar otras admisibilidades en paralelo y no esperar que tengamos que hacer individualmente las admisibilidades. Ese es parte del trabajo y de esta agenda que se va a hacer. Con los empresarios estaremos explicando cómo desde el sector agropecuario, pisciclo y pesquero en Colombia se cuenta hoy con una exención al impuesto de renta por 10 años para nuevas inversiones en el sector agropecuario, pisciclo y pesquero y cómo estos empresarios coreanos que ya han manifestado que quieren venir a invertir en industrias o agroindustrias como en la cosmética a partir de productos de la Amazonía, de la selva chocuana y en general que se dan en Colombia también para alimentación sana y que Colombia se pueda convertir como en un punto estratégico para Corea y poder llegar a exportar a Norteamérica, al Caribe e incluso a Europa. También tendremos un foro sobre café, flores y turismo, donde estaremos también con la ministra de Comercio y con los empresarios colombianos que están viajando el día de hoy con nosotros. Adicionalmente a eso, también estaremos trabajando en temas de cafés especiales y afianzando ese mercado que es muy importante para los coreanos que son unos grandes catadores de café y poder esos cafés especiales que sigan creciendo exponencialmente, lo mismo que las exportaciones de bananas. Eso es, en resumen, la agenda que estaremos cumpliendo en Corea del Sur. Ministro, muchísimas gracias. Ahora vamos con la ministra de Cultura, Angélica Mayola. Muy buenas tardes a todos. En el marco de esta visita al Ministerio de Cultura de Colombia y al Ministerio de Cultura de Corea estaremos suscribiendo un memorando de entendimiento para fortalecer la promoción de la cultura y las industrias culturales y creativas. Y a través de este memorando vamos a desarrollar cuatro acciones estratégicas. La primera de ellas es la promoción de los incentivos tributarios que Colombia ha creado para promover la producción audiovisual y la producción de videojuegos. Esperamos que más compañías colombianas puedan encontrar en Colombia el epicentro en América Latina para el desarrollo de producciones audiovisuales y videojuegos. Y quiero recordarles que durante este gobierno nacional ya tuvimos la primera producción cinematográfica coreana producida en Colombia denominada Bogotá y nuestro objetivo es en el marco de la política de economía naranja seguirnos consolidando como un país líder en América Latina para la atracción de la inversión en producción audiovisual y vemos en Corea un país con grandes posibilidades de seguir impulsando las industrias culturales y creativas. La segunda acción estratégica la desarrollamos a través de nuestro Instituto Caro y Cuervo en el que tendremos durante el año 2022 un programa de enseñanza del español para coreanos un programa que inicialmente se desarrollará de manera virtual y que esperamos seguir desarrollando en alianza con universidades coreanas para que Colombia se siga consolidando como el país de América Latina que se posiciona con la mejor oferta académica para la enseñanza del español y que mejor que hacerlo a través del Instituto Caro y Cuervo quien fue creado para la preservación de nuestra lengua. La tercera acción estratégica será la Feria del Libro. Colombia en el año 2022 será el país de honor invitado a Corea en la Feria del Libro y Corea será el país de honor invitado también a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Quiero recordarles que Colombia y Corea cumplirán 60 años de relaciones bilaterales y la cultura será esencial para que conmemoremos el fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales. Y en el marco de esta misma agenda y como cuarta acción estratégica nuestros museos nacionales tendrán exposiciones conjuntas que nos permitirán acercarnos como naciones entender que la cultura es la esencia de los territorios y la cual nos permite seguir fortaleciendo relaciones bilaterales a partir de lo que somos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Ahora el director de Impulsa, Francisco José Núvira. Bueno, buenas tardes. Desde Impulsa Colombia, la Agencia de Emprendimiento e Innovación, acompañamos esta visita de Estado entendiendo que el emprendimiento y la innovación son un eje transversal a las agendas sectoriales que se han expuesto por parte de los diferentes ministerios. Junto con la señora ministra de Comercio, Industria y Turismo, Jimena Lombana, estaremos visitando y sosteniendo reuniones bilaterales con varias agencias similares a Impulsa en Misionalidad con las cuales hemos suscrito memorandos de entendimiento en los últimos meses en tres frentes principalmente. En temas de economía creativa, en temas de industrias 4.0 y tecnologías emergentes y en temas también de sostenibilidad, negocios verdes y negocios orientados a aportar al desarrollo sostenible de nuestro país. Tendremos también una oportunidad de intercambiar con emprendedores coreanos y con los empresarios colombianos que nos acompañan cómo podemos conectar de manera más efectiva el ecosistema de emprendimiento e innovación colombiano con aquel en Corea del Sur a través de los memorandos con las agencias pares de Impulsa tanto a nivel Corea como a nivel de la ciudad de Seúl específicamente. Ese será un poco el alcance de la participación de Impulsa, además de esperar que esto redunde en oportunidades efectivas de intercambio para emprendedores y startups colombianos con los centros que promueven ese tipo de desarrollos en Corea del Sur. Muchas gracias. Muchísimas gracias.